¡Hola! ¿Cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez del unboxing al Funko Pop de Viernes 13, Jason Voorhees. Bueno, aquí tenemos la caja, como pueden ver, figura de vinil, Jason Voorhees, y la imagen que siempre acostumbran las cajas, el logo, pues, Pop Movies y el logo de la película Viernes 13 con sangre, pues muy bien. Aquí podemos ver al Pop dentro y, pues, es el número uno de la línea de Pop Movies, así que creo que es necesario que lo tengan. Si les gustan mucho los Pops y la línea de Pop Movies, pues está muy bien tener el número uno. Bueno, aquí tenemos a Jason, como pueden ver, ahí la imagen. Y como manos ensangrentadas, así como agarrándose, apoyándose y sangre, pues está muy bien. Podemos ver, colecciona la completa línea de figuras de vinil súper estilizadas Pop Movies. Ellos te asombrarán y, pues, creo que sí, son muy buenos. Aquí podemos ver también la sangre, la imagen y, pues, está muy bien todo. Por acá podemos ver el nombre, podemos ver el número uno y la cara de Jason. Como también podemos apreciar en la parte superior, igual la cara. Bueno, así que vamos a abrirlo. Bueno, antes de iniciar con la revisión del Pop, quiero decir que, como podemos ver, aquí nos muestran un diseño muy sencillo, pero el Pop tiene un diseño, pues, muy detallado. Como podemos ver en la máscara, este color como amarillesco y, pues, estas salpicadoras de sangre muy bien hechas, los hoyos, las marcas. Y también, pues, podemos ver que ese ojo está un poco más cerrado y el otro está más abierto. Aquí en la chaqueta podemos ver que en esta parte tiene como las chaquetas rotas, tiene muchas partes rotas de la chaqueta y es algo que, pues, está muy bien detallado y me gustó mucho. Podemos ver también ahí los guantes están muy bien y el machete, pues, con este diseño ensangrentado, efecto de sangre muy bien hecho. Y, pues, está muy bien hecho, así que vamos a ver por la parte de al lado. Podemos ver la oreja y, pues, la parte donde se agarra la máscara. Podemos ver también este como pelo estilo Gollum, que está muy bien hecho, me gustó mucho. Y, pues, la otra parte de la ropa. Por atrás, podemos ver, está muy bien hecho, aquí es donde se agarra la máscara. La chaqueta también tiene aquí partes rotas, está muy bien hecho. Y, pues, algo que le da estilo y que me gustó mucho es que aquí tiene como unos moretones, este relieve, moretones, golpes, está muy bien hecho. Que también, pues, los podemos apreciar del lado de acá. Está muy bien hecho este pop, me gustó mucho. Aquí podemos ver otro moretón muy grande. Y, pues, esto hace que sea uno de los pops favoritos de los pops que más me gusten. Bueno, hemos acabado. Al final de los unboxings a los Funko Pops estaré dejando algunas escenas que, pues, espero que las disfruten. Estarán, pues, yo creo que muy bien hechas. Me esforzaré en hacerlas lo mejor posible para que las disfruten. Y, pues, un saludo a Majestad Bowser, que es uno de sus personajes favoritos, Jason. Y, pues, yo creo que se los recomiendo este pop al 100%. Creo que es uno de los pops favoritos míos. Me encantó. Así que denle like, comenten, suscríbanse. Y, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!